Y ahora les presentamos un reporte especial desde Rivas, donde según el Ministerio de Salud no existe ningún caso de COVID-19, pero fuentes médicas y el Observatorio Ciudadano reportan 55 fallecidos. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. La mañana del martes 2 de junio, Lino Guevara llegó al Centro de Salud del municipio de Buenos Aires, en Rivas, con fiebre, tos persistente y sin gusto y olfato. A pesar de los síntomas visibles de la COVID-19, las autoridades del Centro de Salud diagnosticaron a Lino con infección respiratoria aguda y lo enviaron a su casa con cinco pastillas de acetominofén y una bolsita de suero. Gracias a Dios no había nadie. Yo pensaba que no estaban atendiendo, pero la realidad es que no llega nadie por temor. Y pues al final me atendieron, me miré a la temperatura de 38. Pasé con la doctora y ya le empecé a contar todos los síntomas que estaba presentando y desde cuándo. Me hizo algunos exámenes de la presión, me salió la presión alta también. Más que todo me hizo muchas preguntas porque hacerme un examen directo de COVID, pues no, nunca me lo hizo. Y después de tanto como dos horas de tantas preguntas y cosas así, pues al final ella con la directora del centro, pues me empezaron a explicar todo lo que estaba pasando y que ya sabía, obviamente. Las palabras COVID-19 o coronavirus nunca fueron pronunciadas por las doctoras del centro de salud. Lino sospechaba que podía estar contagiado con el virus y consultó a un amigo médico y a una enfermera. El mismo día de que yo les conté lo que estaba pasando, lo que me dijeron mis y todo eso, pero ¿qué te dieron? Me dijeron, por eso le digo a la Z también no fue en el suelo, nada más. En ese momento ellos se vinieron, me miraron, me dijeron todo lo que tenía que hacer, si me complicaba que hiciera tal cosa. Creo que nunca fuera al hospital. Esta semana se comunicó vía WhatsApp con el doctor que atendió a Lino y este es su diagnóstico sobre la situación del paciente. Si la condición de Lino no se hubiese intervenido de una forma oportuna, no estuviéramos en el cuadro en el que estamos actualmente. Parte del éxito de mejorar los cuadros infecciosos es el tratamiento oportuno y cuando hay retardación de la terapia, pues es cuando más se manifiestan los cuadros severos o graves. Él logró llegar hasta un cuadro moderado de síntomas respiratorios. Gracias a Dios no se desaturó de forma caótica, pero sí estuvo compromiso respiratorio. Obviamente con todos los síntomas que él tenía no fue correcto. Ya la eugenesia y la anosmia, o sea, la pérdida de gusto y la pérdida del olfato que él ya tenía, ya son síntomas claros, ineludibles del COVID. Se debió de haber tomado alguna medida o buscado cómo realizar la prueba y tamizar a la familia. En ese momento hacer el foco de control epidemiológico, que es algo básico y sencillo de realizar. Según las pocas estadísticas del Ministerio de Salud, en Rivas no existe ningún caso de COVID-19. Sin embargo, fuentes médicas y familiares de pacientes en este departamento reportan más de 25 fallecidos. El Independiente Observatorio Ciudadano registra en Rivas 98 casos sospechosos y 48 muertes asociadas a la COVID-19. Médicos ribenses consideran que la población no está asistiendo a los centros de salud o al hospital para atenderse. Te puedo asegurar con mucha firmeza y mucha certeza de que el 80% de los pacientes se están tratando en casa de forma privada o de la forma en que ellos puedan hacerlo. He tenido pacientes de las zonas rurales que han decidido no llevar a su familiar y mejor morir en sus casas. Y han fallecido pacientes en sus casas en las zonas rurales. Y eso está dentro de un subregistro peligroso que no sabemos cuántas personas han actuado de esta forma. Y la falta de confianza del sistema de salud, pues esto agrava más la situación. La gente no va al hospital porque le da miedo que si lo que tiene es un zika, si lo que tiene es un chikungunya, si lo que tiene es un dengue o si tiene una infección que dé este tipo de síntomas, como problemas respiratorios, problemas gastrointestinales, problemas a nivel febril, automáticamente se ha encasillado como un sospechoso de COVID y se ha pasado a los pabellones de COVID. Y la gente dice, y si no lo tengo y me voy a infectar, entonces, como dice el dicho, tras de gordo hinchados, vamos por un padecimiento y salimos con otro. El departamento de Rivas cuenta con centros de salud en sus 10 municipios, aunque el área COVID solo está en el hospital Gaspar García Laviana. Según reportes de medios locales, esa área COVID abarca dos pabellones y lo que era el área de emergencia, sumando más de 50 camas. El hospital cuenta con nueve ventiladores mecánicos, cinco en el área COVID y cuatro en la unidad de cuidados intensivos. Hay una ley del bozal en todo el personal de salud. Nadie puede hablar absolutamente nada respecto a lo que sucede en la sala COVID. Nadie tiene acceso a las pruebas, a los resultados de las pruebas que se realizan con respecto al COVID. La orientación y la información solamente se maneja a nivel de dirección, dirección del SILAIS y dirección del hospital. El Ministerio de Salud oculta los datos de los trabajadores sanitarios contagiados con el coronavirus. Sin embargo, el observatorio reporta nueve casos sospechosos de contagio en Rivas. Del personal de salud, los primeros infectados fueron enfermeros. Hubieron dos, tres enfermeras que sí estuvieron bien afectadas, pero gracias a Dios han recuperado bastante bien. Hay alguna que está con una secuela severa, con una fibrosis pulmonar irreversible y que ya tiene que ir buscando subsidio permanente, una incapacidad por esta enfermedad. La pandemia ha afectado también la economía de Rivas. Los comerciantes ribenses sobreviven de las ventas que realizan a los habitantes del lado costarricense de la frontera. Cuando había un incremento de casos y ya comenzó uno a traer más mascarilla porque ya miramos que estábamos vendiendo y en abril ya comenzamos a vender gracias a Dios bastante. Y ahora esto es lo que estamos vendiendo. Porque la ropa, mire, por ejemplo, yo vendía bastante ropa. La gente que iba para comprar, rica, que venía a comprar para ir a vender allá y ahora no, no, no están viniendo, ya saben que no están entrando. Hay muchas personas de allá, por ejemplo, de Liberia, de La Cruz, cercanos a la frontera, entonces se venden aquí a hacer sus compras, es mucho más económico que allá. Claro, obviamente no hace falta ese cliente también, muchísimo. La gente no viene porque ha habido bastantes muertos, señor. Y ahí, ¿qué hacemos nosotros si estar en la casa y no comemos? Dice, comemos, ya no comemos. Yo bebo aquí a Veracruz, se llaman los camatos donde yo vivo. Ya vengo, está a tiempo, porque ahí a veces no tengo ni para los pasajes. En los municipios de San Jorge, Buenos Aires, Potosí, Belén y Altagracia, en la isla de Ometepe, la gente reclama por el incremento en el costo de los medicamentos para el tratamiento en casa de la COVID-19. Es impresionante la forma en cómo están especulando y acaparando la medicina. Se ha hecho del COP. Aquí en Nicaragua, un gran negocio. Los precios se han disparado. Una citromicina que podía costar, de un laboratorio regular, 20 pesos, 30 pesos, 40 córdobas. Ahora está costando 120, 150, 200, 300 córdobas. Una sola pastilla. De un paciente moderado y ese mismo diario, no sé cómo hicieron, porque ese medicamento es muy difícil conseguirlo porque solo el Minsa lo tiene. No sé en realidad cómo hicieron. Y ese día, ellos empezaron a darme todo el medicamento. Tenía todo. Lino Guevara es uno de los soportes económicos de su familia. Trabaja como cocinero en un bar restaurante del municipio, pero no sabe si le mantendrán la plaza. Él vive con sus dos padres, una hermana y dos sobrinos menores de edad. Durante el confinamiento, Lino ha permanecido en un pequeño cuarto de la vivienda familiar. Algo duro, estar encerrado. Y más, como decía, lo que te deja el medicamento, que es tan fuerte, que yo me desespero. A veces quiero salir corriendo, tirarme por la ventana. Porque es muy difícil, muy difícil. Estar así en cuatro paredes, psicológicamente destruido. Me decía, yo no puedo dormir. Yo mínimo me vengo durmiendo a las tres, cuatro de la mañana porque me agarra una angustia, los nervios se me disparan. Y siento a veces como que me falta el aire, pero caigo en mi consciente de que no es así, de que es la angustia, es la ansiedad. Y me matan. Me mandaron unas pastillas para eso, pero me las bebo hasta por dos, pero no me ayudan en nada hasta el momento. Aún con los ataques de pánico y el desgaste económico que supone una atención en casa, Lino nunca pensó en buscar la asistencia hospitalaria. Todo el mundo sabe que se va al hospital. Te contagias más y te tiran como un animal ahí, encerrado, solito. Ha muerto tanta gente que todo el mundo se da cuenta. Y el que se engaña es porque quiere. Pero yo ir al hospital, es como les decía yo, yo prefiero morir en mi casa, que ir y morir al hospital como un animal viejo perro ahí, que ni mi familia me ve. Mejor prefiero morirme aquí, encerrado. Mi miedo deja complicarme más allá. Eso es lo que está ocurriendo en Rivas, donde igual que en otras partes del país, los pacientes tienen temor de acudir a los hospitales y centros de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!